Hay que decir que la DEA ha dado a conocer su evaluación 2024, que es algo así como el reporte, y dice que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación operan en los 50 estados de Estados Unidos y denuncian una red de corrupción en México. Y yo pregunto también, ¿incluirán en esa red de corrupción a los que se han pervertido, a los que se han maleado en la DEA? Porque pues hasta el director o uno de los directores regionales fue señalado por corrupción, querido Paco. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es, en palabras de Raimundo Rivapalacio, el narcopresidente. Ah, Vicente, es bien curioso. No sé si está hablando Raimundo Rivapalacio o está hablando Felipe Calderón Hinojosa o Genaro García Luna. Solo hay que recordarle a Raimundo, y eso lo digo porque el libro lo establece bien. Él era su vocero, no formal, agentes de inteligencia le entregaban todas las versiones de prensa que Genaro García Luna o Felipe Calderón Hinojosa querían decir. Y él era su periquito, sí, él era su loro parlanchín de lo que Genaro García Luna o Felipe Calderón querían decir. Ellos querían hacer presidente a Genaro García Luna. Ya les fracasó todo, ya les fracasó la campaña. ¿Se van a bajar? Pues claro que no se van a bajar, Vicente. ¿Por qué? Pues porque es la voz de Genaro García Luna, es la voz de Felipe Calderón. Van a mantenerse insistentes, nada les va a fallar, nada les va, perdón, a dar resultado. Todo les ha fallado. El nuevo informe de la DEA le está un poquito de energía, pero yo digo energía inútil, Vicente. Mira aquí qué bueno que lo dijimos con muchos días, lo estuvimos diciendo. La DEA es lo que es, lo que se convirtió. Fíjate, y tengo bien la fecha, en 1989, la DEA, que no la hacía, aunque la hacía era la fachada. La DEA se convirtió en un organismo de inteligencia, de espionaje y propicia la invasión de Estados Unidos a Panamá. Ese es el organismo y ese es al que le dan voz a personajes como Raimundo Riva Palacio, como Anabel Hernández, como Tim Golden. Todos ellos, hace mucho, insisto, no lo digo ahora, lo vengo diciendo por años. La DEA hizo un trabajo muy interesante de infiltrar a los periodistas de todos los países prácticamente, en los que, a los países en los que tenía interés, uno de ellos era México, y muchos periodistas como Raimundo Riva Palacio, como Anabel Hernández, como Tim Golden, se convirtieron en voceros de la DEA. Prácticamente, si reciben algún salario, yo estoy convencido que no, pero que reciben, están al servicio de la DEA porque publican como verdad de dogma todo lo que la DEA dice, y tienes tu razón, se les olvida, por ejemplo, que en 2021 se encontró que Nicolás Palmeri, el director regional, fíjense, no cualquier cosa, director regional y muchos de sus agendas, director regional de la DEA para México y el resto de América Latina y Canadá. Es decir, era un hombre poderoso que trabajaba para quién? Para los capos de la droga. Para los capos de la droga y tardaron hasta dos mil veintidós en separarlo, pero discretamente y encontraron que todo lo bueno, todos, pero la mayoría de los agentes de la DEA estaban corrompidos o trabajaban para los capos o trabajaban para abogados de los capos de la droga. Nicolás Palmeri, que es un caso emblemático, recibía incluso compensaciones en especie o sobornos de los abogados, de los grandes capos en México. Así que esos son los informes que usan, que utilizan personajes como Raimundo Rivapalacio, como Anabel Hernández. Y digo, mira qué pena, ¿por qué? Porque siempre se tomó como un dogma de fe lo que publicaban y publican los a los periódicos de Estados Unidos o las agencias o corporaciones policíacas de inteligencia de Estados Unidos. Son dogmas de fe, todo lo creen. Así fue, pero así fue con los priistas y los panistas. Vicente, recuerda, cuando New York Times, Washington Post o Wall Street Journal publicaban algo sobre México, lo tomábamos aquí como dogma de fe y lo publicábamos sin cortapisas. Le creíamos todo a la DEA, le besábamos prácticamente las manos y nos entregábamos a ellos. Y nadie nos dijo, por lo menos estos grandes periodistas, que Genaro García Luna trabajaba para ellos, que Felipe Calderón Hinojosa trabajaba para ellos, que Enrique Peña Nieto trabajaba para ellos, que ya le habían abierto la puerta de par en par. Yo documenté en García Luna, el señor de la muerte, un par de casos, por ejemplo, de agentes de la DEA que participaban en sesiones de tortura a presos mexicanos para arrancar confesiones sobre narcotráfico. Había, ellos tenían, yo me acuerdo mucho del caso, por ejemplo, de un capo colombiano, el Conejo Poveda, que movía toneladas y toneladas de droga a Estados Unidos con permiso de la DEA, con permiso de la DEA. Así que, y ellos trabajaban para el Conejo Poveda, un capo, de pronto parecía no muy importante, pero era un capo de cártel de Sinaloa, trabajando para los hermanos, para los hermanos, ay, ahora me acuerdo de, discúlpame, para los hermanos Beltrán Leiva, se me fue el de pronto, sí, pero los agentes de la DEA trabajaban para el Conejo Poveda y lo descubrieron apenas hasta 2021 y en 2022 empezaron a retirar a sus agentes y a Nicolás Palmeri, que es la clave de todo esto. Y hoy nos dicen que el cártel Jalisco Nueva Generación, que el cártel de Sinaloa opera en los 50 estados, ¿Y qué? ¿Van a culpar a quién? ¿A López Obrador? ¿Van a culpar a quién? Ellos los dejaron entrar, ellos, mira, tenía razón Manuel, cuando dice en los 70 empezaron a trabajar, en 73 Nixon ordenó crear un organismo para combatir, para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos, después le dieron amplios poderes para crear políticas, para combatir el narco, en todo el mundo prácticamente, pero su tarea inicial era combatir el narcotráfico en Estados Unidos, ¿Y qué hicieron? ¡Fracasaron! Hay que ver lo que están, el informe que están dando ahora, en realidad, su informe 2024 debía ser una pena para ellos, no han servido para nada, no sirven, no hay un capo detenido en Estados Unidos, regularmente nos dicen, mira, no capturamos capos en Estados Unidos porque funciona de otra manera, no, funciona de la misma, hay organizaciones que distribuyen droga en Estados Unidos, son 50 estados, están operando dos cártenes a mexicanos, ¿a quién van a responsabilizar? ¿A López Obrador? No, mira, ellos son los responsables de todo esto, dicen que los chapitos ya traficaban con fentanilo, se los dije hace como dos años, Vicente, los chapitos están traficando fentanilo, pero claro, ellos estaban asociados con quién, con toda la gente de la DEA que controlaba Nicolás Palmeri, su delegado regional, ellos recibían dinero, recibían sobornos en especie, así que este informe debía darles vergüenza, debía darles vergüenza, pero claro, esta es una venganza también contra López Obrador, ¿por qué? Por todo lo que decía Manuel Borbolla, López Obrador les ha plantado cara, hoy dicen también el ejército, también todas las policías, bueno, pues que nos den las pruebas, que nos digan, mira, aquí López Obrador está involucrado en el narco, aquí están las pruebas, ¿qué hicieron? Se le dieron informes a Anabel Hernández, le dieron informes a Tim Golden, le dieron informes a New York Times, a Inside Crime, nada les ha pegado, nada les ha funcionado, la realidad es que son desde 1989, yo le decía, se convirtieron en un organismo, en una corporación policiaca de inteligencia y de espionaje, ellos promovieron la caída, o la invasión de Estados Unidos a Panamá, para derrocar a Manuel Antonio Noriega, ellos, que había trabajado para ellos, hoy no tienen nada de qué agarrarse, y publican un informe que debía ser vergonzoso, pero debía ser vergonzoso todavía, para Raimundo Riva Palacio, Vicente, lo publicamos, lo documentamos, aparece en las páginas del libro, es el hombre de Genaro García Luna, es el hombre de Felipe Calderón, ¿de quién es la voz? ¿Quién le está dando la información? Pues Genaro García Luna, ¿a través de quién? De muchos personeros que tienen México, así que, ¿qué credibilidad tienen? Pues mira, yo digo, la misma que tiene Genaro García Luna, la misma que tiene Felipe Calderón, la misma que tiene Enrique Peña Nieto, ¿van a mantener su golpeteo? Lo van a mantener, Vicente, ¿lo van a mantener por qué? Pues es, ¿cuánto el dinero les dio el gobierno de Felipe Calderón? 35 mil millones, está documentado, ¿cuánto el dinero les dio Peña Nieto? 40 mil millones de pesos, está documentado también, ahí están los documentos, si quieren acercarse a la presidencia, los tienen bien documentaditos, Vicente, van a mantener esta campaña, la van a mantener de aquí, de aquí por lo menos al 2 de junio, Vicente, el 2 de junio se van a despertar con una sorpresa, pero pues hay que esperarlo eso, Vicente.